Enamorado de ti Mi corazón cuando está junto a mí Quiere salirse del pecho Contigo no hay noches oscuras Y ya no siento frío Dime qué has hecho mi amor con mi vida Dime qué has hecho Es tan hermoso el amor que yo siento Toda la magia que llevas por dentro Se apoderó de toda la galdura Que había en el fondo de mí Es tan hermoso tenerte contigo Todo es un sueño de amor Porque eres todo lo que yo deseo Dice tu dueño Es lo que quiero ser Es lo que quiero Enamorado de ti Como un loco Te quiero cerca de mí Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Nunca podré comprender Porque no estás junto a mí Si siento tanto por ti Si ofrezco todo a cambio de tus besos Música 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 Enamorado de ti Como un loco Todo lo bello de tu sentimiento Música 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 Quiero que pienses en mí Como yo en ti A cada momento Música Inamorado de ti Todo el amor Todo el amor Que guardaba en mi ser Lleva tu lindo nombre Mujer Música 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 Música